El alcoholímetro LifeLock modelo FC5 es un alcoholímetro diseñado y fabricado en Estados Unidos. Está especialmente configurado para el uso en ambientes de tolerancia cero, como industrias en la policía de tráfico, minería, extracción, producción, en la parte del área del petróleo o empresas cuya política de alcohol es estrictamente cero. La ventaja de este equipo es que no requiere del uso de boquillas, por lo que pasa solamente con que la persona que se va a someter a la prueba sople directamente a este punto naranja a una distancia de 10 centímetros para que el alcoholímetro automáticamente tome la prueba. A continuación vamos a ensamblar el alcoholímetro para ver cómo funciona. Adicionalmente en la caja nos viene el manual de instrucción del alcoholímetro y las baterías. Colocamos las baterías al alcoholímetro. Procedemos a cerrarlo. El alcoholímetro ya ha encendido. Y nos pide que esperemos ya que se está preparando para tomar la prueba. Como podemos ver, nos sale la primera opción de prueba que dice POSNEG. Basta solamente con que la persona sople como ya indiqué a esa distancia. Así que hagamos una pequeña prueba. Por favor, sople. Como ven, el resultado es negativo. No hizo falta que presione ningún botón para accionar la prueba. Presione el botón función y pedimos a otra persona que vuelva a soplar. Si podemos darnos cuenta, puedo volver a tomar otra prueba inmediatamente. Por lo que el tiempo de recuperación de ese alcoholímetro en el caso de los negativos es inmediato. De esta manera podemos ahorrar bastante tiempo en la toma de pruebas a nuestros trabajadores. Ya que no estarán esperando más de 2 a 3 segundos para someterse a una prueba de alcohol. Ahora veremos una prueba con una persona que está con alcohol en el cuerpo. Por favor, sople. Como podemos ver, la curva del aliento, el alcohol. Y nos arroja inmediatamente el resultado positivo. De esta manera podemos ver que la persona está efectivamente con alcohol en la sangre y no puede ingresar a trabajar. El alcoholímetro nos pide que esperemos para volver a tomar la siguiente prueba. Como podemos ver, el tiempo de recuperación en el caso de los positivos también es bastante rápido. Adicionalmente, nuestro alcoholímetro posee otra función en la cual, mediante 3 indicadores, no va a indicar si es que la cantidad de alcohol de la persona es baja, media o alta. Por favor, sople. Vemos que la curva es menor. Y nos indica que está en la media de alcohol. Por lo tanto, debemos tomar nuestras precauciones por si dejamos o no entrar ese trabajador. La tercera opción de muestra que nos presenta el alcoholímetro FC5 es la opción de recipiente abierto. En este caso, nosotros mismos activaremos la prueba presionar el botón ejecutar, ya que en esta prueba no hace falta que alguien sople, sino que es una prueba que se realiza al ambiente para ver si un cuarto está contaminado con alcohol, alguna botella o en este caso, este pequeño vaso. Para poder realizar esta prueba, solamente debemos acercar el sensor del puerto de aliento del alcoholímetro a la ranura de ingreso de nuestro vaso y presionar el botón muestra. Como podemos ver, nos detecta que efectivamente el recipiente contiene alcohol. Si sale un símbolo menos, quiere decir que el recipiente está limpio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!